Bueno Martina, obtuviste la segunda medalla de plata para misión en estos Juegos de Vita, ¿qué se siente? Y la verdad que estoy re orgullosa, me alegra muchísimo. ¿Entrenaste mucho? Sí, vengo entrenando hace bastante. Un timpito tuve que parar porque no me lesionaba, pero hice todo lo que pude. Bien, ¿de dónde venís? De Obrás. Contanos, ¿en qué disciplina competiste? En jabalina. ¿Cuántos metros tiraste de la jabalina? 38-10. ¿Alguien que se le quiera dedicar la medalla? Todavía no te la entregaron, te van a dar dentro de un ratito, pero ¿a quién se la querés dedicar? Y más que nada a mi profesor, que es el que me atrevo a llegar hasta acá. ¿Y en qué categoría competiste? Sub-17.